¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo game! ¡Vaya! ¡Por fin! ¡Hasta que se aparece la estrella del programa! ¡Pero es que estaba enfermo, carajo! ¡Cuál era enfermo! ¡Ya hasta te íbamos a reemplazar con otro! ¡No es cierto! ¡Nunca habrían encontrado a alguien como yo! ¡Claro! ¡Sí íbamos a poner al Saiyajin! ¡Ay, ese mono qué! ¡No se me para nada! ¡Es mucho más carismático que tú! ¡Ah, sí! ¡Sigan hablando y los voy a tener que exterminar a todos, eh! ¡Sigan de habladores! ¡Y así les va a ir! ¡Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior! ¿Ven? Esa es la mejor forma de conservar tu trabajo. A base de la intimidación. Así conservas el trabajo que tú quieras. ¡Nunca me van a poder despedir! Esa es la parte buena de la historia. La parte mala es que, bueno, duré un buen rato sin poder subir videos porque estuve enfermo. Por un par de semanas. Bueno, me quedé afónico varios días. Y la situación es que, no es que haya estado enfermo todos esos días. Sino que, precisamente porque me quedé afónico, mi voz necesitaba de muchos días para poderse reponer al 100%. Ahorita, creo que ya puedo decir que tengo mi voz al 100% otra vez, la verdad. Ya puedo hablar con libertad. Nada que ver como cuando grabé el final de Watch Dogs o Darksiders. Está completamente como nueva mi voz, ¿saben? En ese aspecto creo que soy como un Saiyajin. Cuando mi voz está al punto... Está al borde de la muerte. Regresa más poderosa que nunca. Así que, hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya saben que se agradece. Que dejen su like aquí en la parte de abajo. Que dejen su comentario. Y si quieren más videos de Dragon Ball Xenoverse, pues lo único que tienes que hacer es dejar tu like. Y si conseguimos muchos likes, pues seguimos con la misma rutina de siempre. Entre más likes consiga el video de Dragon Ball Xenoverse, pues más pronto saldrá otro. Ya sea de la siguiente raza, podríamos continuar. Comenzar más bien con la siguiente raza para hacer la tercera temporada de la serie. ¿Cuál es la raza? No se los voy a decir. Ya tengo a la raza ganadora. Pero no se los voy a decir. Nada más recuerden que la raza ganadora la eligieron ustedes. Para que al rato que vean la raza, no salgan con que... Esa no es la que yo quería. ¡Ni modo! Te amuelas porque esa es la que ganó. Ahora, tenemos que continuar. ¿Ya para qué vine con la Suprema Kaiosama si era con Trunks? ¡Lo siento, Patrón Trunks! ¡Lo siento! Por cierto, no me ha pagado el dinero que me debe. No sé si se acuerde que le presté unos cuantos semis por ahí para... Porque tenía deudas de apuestas y cosas varias. Así que si me los pudiera pagar lo antes posible, se lo agradezco porque estoy pobre. No, no es cierto. Tengo 500 mil semis. ¡Olvídelo! ¡Olvídelo! No necesito de su caridad. Vamos a una patrulla del tiempo. A ver si... No sé si ya terminemos... Ahorita con... Con esta historia oculta de Dragon Ball Senoverse... A mí me gustaría que no, ¿eh? A mí me gustaría que no porque... Yo quiero que dure esto. No puede ser posible que acabe tan rápido. ¡Oh! ¡Eres tú! Sí, ¿cómo supo? ¿Cómo lo supo? Ve, hasta él me dice... ¡Oh, eres tú! Hace como dos, tres semanas que no te veía, mono. Es que estuve enfermo. Perdóneme, supremo... Kayasama, viejito, ancestral. Es que... Estuve enfermo unos días... Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno se enferma, no puede venir a trabajar. Pero por suerte estoy asegurado y me pagaron todos esos días... Que no vine a trabajar. ¡Sí me los pagaron, ¿no? Espero ver mi cheque a fin de mes, señores. ¡Eh! Trunks, ¿no estás contigo? ¿No? ¿No? A Trunks no lo he visto. Ni siquiera me fue a visitar cuando estaba enfermo. Muy holgazán. No te preocupes. Le pedí a Trunks que se encargara de otra cosa. ¡No es cierto! Les estoy echando mentiras. Lo acabo de ver aquí afuera a Trunks. Lo acabo de ver hace cinco segundos. Parece que se produjo otro cambio en la historia. ¿Ah, sí? Te pediría que lo arregles enseguida, pero primero quiero que le eches un vistazo a esto. Ok. Bien. Vamos a la obra. A ver. ¿Cuál vistazo? ¿Vistazo a qué? ¡Muéstrenme! ¡Muéstrenme, señores! Yo quiero ver cuál es el vistazo. Si me escuchan toser de repente es porque todavía... De eso no me recupero, ¿eh? Sigo con tos. Un poquito de gripe. ¡Tranx! Oh, es esa parte de la historia. De hecho, Gohan-san. ¡No! Gohan-san. Gohan-san. Me acuerdo perfectamente de esa parte De hecho, ustedes también ya la vieron Es donde le meten una regañada a Trunks Porque, no sé Se le mete el diablo de repente y quiere romper las reglas Y me piden Que yo me encargue de Trunks O sea, que si se le ocurre hacer algo indebido Que yo le meta sus buenos apes, ¿no? El Gohen Piensa que porque ve a Trunks grande El futuro ya está a salvo, ¡pero no! No, falta un fulano llamado Black De hecho, lamento decírtelo Pero todo tu universo fue destruido No, no puedes, Trunks Gohan tiene toda la razón, no puedes Si eres buen amigo, no me puedes abandonar aquí ¡Que no, Trunks! ¡No me obligues a meterte una patada, hombre! Ya te lo había explicado Que no puedes romper las reglas No me obligues a darte una patada en la cola, por favor Ni siquiera con su espadita El Trunks se podría defender contra mí Trunks decidido Nace la historia Derrota a todos los enemigos Derrota a Son Gohan Ay, se me hace que ya sé Ya sé que va a pasar aquí O sea Ya sé dónde está Trunks Ya, ya, ya sé a dónde va esto Creo que acabo de descubrir A dónde se le ocurrió ir a Trunks Lo extraño de todo esto Es Que Gohan al parecer Si les va a meter sus buenas patadas A estos dos monos ¿Eso? Tiene buena velocidad el Trunks El Gohan, eh ¡Uy! Tiene buena velocidad el Gohan para pegar Dense cuenta Estoy ahorita medio callado Porque este es un personaje Que nunca he utilizado Entonces tengo que descubrir Antes de todo Cómo se hacen los ¡Ah, ya llegó! Se los dije que ¡Eh! Por andarme distrayendo con el Trunks Ya me están partiendo la cara Trunks Ayúdame con 18 Yo me encargo de este Yo me encargo del guardabosques Tú no te preocupes ¡Ah! ¡Ya muérete! Me dijo Guardabosques ¿De dónde sacaste tanta fuerza? No, pues si era guardabosques Necesita fuerza, ¿no? Igual Más de una vez Tuvo que defender A una pobre cabrita De un oso gigante Y esas cosas Así que se entiende Que sea tan poderoso Eso sin añadir Que es mitad Mitad robot Eso sin añadir Esa parte de la historia Pero fuera de eso Se podría decir Que el número 17 Es buena persona No cualquiera Es guardabosques Protege la naturaleza Y toda la cosa De repente Se le metió el chamuco Pero Es buena persona Yo lo sé Yo lo sé Que sí ¡Ya muérete! Mientras Trunks Se encarga de tu hermana ¿Eso sonó tan feo? Esa frase Eso no tan Ok ya Mejor me quedo callado Porque estoy diciendo Que era sin sentido Tengo cargo De 17 Mientras Trunks Se encarga De su hermana Si Krillin Escuchara eso Se volvería Loco De los celos Así de ¿Qué? ¿Qué carajo Estás diciendo? Ya Uy Me acaban de romper La resistencia Eso es muy malo Eso es muy malo Cuando te rompen La resistencia La clave del éxito Es hacer esto Ahora están los dos Contra el pobre de Trunks Tengo que Tengo que ayudarle Tengo que Ah ¿Por qué le estoy pegando A 18? Si yo era Yo me encargué De este Yo voy a terminar Con mi trabajo ¿Qué haces tu mono? ¡Ay! No puede ser No puedo creer No Tenía que llegar 18 Echarme a perder Mi ataque definitivo No puedo creerlo Ok Como Número 18 Viene contra mi No de hecho ya no Ya puedo encargarme Otra vez de 17 Puedo encargarme Otra vez de Porque Número 18 Ya se fue Contra Trunks Ah carajo Ah carajo Ok Así Ahí va Y ¡Ay! Bueno Si le di Me rompió La resistencia Pero si le di No entiendo Ni como Pero Oh Que la pregada Me va a matar Este mono Si no hago algo Al respecto Ya Basta de eso Ese ataque definitivo De Gokan Se ve que está bueno Pero No me sirve De mucho a mi ¿Sabes? Ahí está Una patada De ese tipo Si ¡Oh! Es un combo Completo Que buena onda Oye Yo quiero Ese ataque Yo quiero Ese ataque Si me gustó Bueno Si estuviera Especializado En super golpes Estaría buenísimo Pero No lo estoy Así que Tal vez no me convenga Se va a morir Trunks Si se muere Trunks Esto Podría Oh Que la fregada Ya no veo Nada ahí Ya ni siquiera Veo nada Entre todo el montón De androides Que hay ahí Ya ni siquiera Alcanzo a ver Nada Ok Vamos 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 Está a punto De morirse Este mono Y tengo que ayudarle A Trunks Porque si lo matan Creo que pierdo Si lo matan Según él dijo Que ya no iba a estorbar Y que no sé que tanto Y se muere Oh Fregado Ya muere Oh Que la fregada Porque no le atino La mendiga patada esa Ah que la fregada Atiendas en la carajo No Nada Bueno Ya Lo voy a matar A puro puño limpio Oh Ya Mátalo Eso Muerto Solo queda Número 18 Solo queda Número 18 Y entre los dos Nos encargamos de ella Los dos Entre los dos No tengo otra técnica Futuro Super Saiyajin Oh Tengo esa técnica No la conocía No me había fijado Que me podía transformar En Super Saiyajin De haberlo sabido Desde el principio Creo que No estaría batallando tanto A ver Vamos a checar Vamos a checar Si puedo atinar Otra patada de esas Porque me va a ayudar Mucho eh Si se la atino Ahí va Eso Atinada Perfecto Lo malo es que es fácil De esquivar la patada Bueno Cuando tiene resistencia Creo que es fácil Mientras tenga resistencia Es fácil de esquivar Ahorita que no tiene resistencia Bueno ya la tiene otra vez De hecho Bueno Este combate ya duró mucho eh Ya duró bastante Este combate No puedo creerlo Ah No Me va a matar Me va a matar esta mona Tenemos que encargarnos ya Tenemos que encargarnos ya de ella Ah No Ese ataque No le está gustando nada Oh Pero este si Ese si me gusta Ese si me gusta Wow Wow Tengo que conseguirme Estos ataques De este Gohan eh O sea Lo que sea de cada quien Están bastante buenos Están muy buenos Estos ataques Oh Bien Bien Puro combo Puro combo Ahorita me encargo de ella Con puro combo Bien Creo que lo voy a lograr Eso Uff También es bueno para los combos El Gohan Tengo que reconocerlo Que sus Los ataques estos que hace Son bastante buenos No No Lo van a matar Lo mataron Y perdí Ah Gané Ah Gané No puedo creerlo Por poco Por poco Y me dieron clase C Rango C Si me lo merezco La verdad Porque estuve manqueando Oh Has dominado una habilidad Futuro super saiyajin Lástima que a mi personaje No le sirve para nada Se acabo Ah si Eh Parece que ganamos Esos androides ya no están Pasa al fin Anseo algo de tranquilidad Hai Hai Gohan-sama Hai Trunks Por qué viniste Trunks Te dije que no te acercaras Este Ah No sabías que no No sabías que no debías venir aquí Tienes razón Es imperdonable Ahora ya no puedo volver a ese mundo Pero No podía Simplemente no podía soportar Que la desgracia volviera A plagar la historia O un futuro Como ese Trunks Trunks Está bien No me arrepiento Después de todo pudimos salvar a este mundo Si pero ya echaste a perder la historia No puedo creerlo Cagada tras cagada De este tipo Cierto Al ver como me salvabas Creo que ya dije demasiado Ajá Trunks Te debo una En serio Y gracias a ti pudimos derrotar a los androides Y lo que es mejor Gohan No perdiste tu mano Creo Te has vuelto muy fuerte Gracias Gohan-san Alguien como tú podría proteger A este mundo ¿Qué dices? Sería uno Cuando se le aparezca en unos años Podremos derrotarlo con facilidad Ahora ya lo estás spoileando Trunks Primero la riegas Y ahora lo spoileas Déjalo que vea el anime completo Hombre Tenemos que describir los huevos de Cell De esta era Ah Y también tenemos que hacer algo con el Majin Buu durmiente Cell Majin Buu ¿De qué estás hablando? Mira Ya sé lo que nos depara el futuro Tengo que usar ese conocimiento para restaurar la paz Grandioso Eres como una bola de cristal Primero lo primero Tenemos que decirle A Bulma y Trunks De esta época que los androides ya no existen Además Tengo que presentarte Ah Eh Sí Creo que mi mamá Se sorprenderá al descubrir que tiene otro hijo No te preocupes Estoy seguro De que se alegrará De que se alegrará de escuchar Las Pisaditas De un pequeñín más Sí Es cierto Pues ahí en ese pasado sigue estando el Trunks El Trunks joven Ahora va a tener a un Trunks adulto Con ella Va a tener dos hijos en uno Qué bárbara Sí Supongo que sí Pero qué Descompuso la historia Y nadie lo va a castigar Tengo que ir yo a castigarlo Me van a mandar a mí para que lo castigue O algo por el estilo Eso es lo que querían mostrarme Viejitos Pero mira nada más Ah Pero este muchacho Que siempre la riega No puede ser Este cambio en la historia Se produjo por el conflicto de Trunks Debe haber ocurrido Cuando Trunks Se encontró con el Gohan De esta época Esta historia está mal Pero creo que un futuro en paz Es lo que Aguarda más adelante Ese puede ser el futuro Que tanto intenta alcanzar Trunks Quizás pero Estos cambios en la historia Son peligrosos Pueden ser Los catalizadores De más desviaciones Como está Como está Como está de aquí Como está de aquí No entiendo ¿Qué te parece? ¿Crees que debemos arreglar esta distorsión? O la dejamos como está? Ay jole Ay jole Señorita Sama Señorita Sama Es que Es el futuro de Trunks Hay que ser buena onda ¿No? Yo diría Que Si le llamo A mi A mi lado Bueno Diría déjalo Es un buen futuro Para él Si apelo a mi lado Malo Diría Hay que solucionarlo Trunks no puede ser feliz Si yo no soy feliz Nadie puede Pero No sé qué hacer Yo creo que soy buena persona Le voy a decir Déjalo Quizás tengas razón Sí La tengo Muy bien Entendido ¿Cómo te sientes? Tendré en cuenta Todo lo que se dijo Pero la decisión final Es mía Ok Buen trabajo niño O sea que Ella va a decir Al final Que Que sí ¿No? Que sí lo repare Nada más me pidió Mi 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 opinión Como que Para saber Pero en realidad Le valió un cacahuate La decisión final Es de ella Y al final Sí me va a mandar A reparar Esa parte de la historia Es lo más seguro Es lo más seguro A ver vamos a checarlo Si me arrimo a ella Le tiene que aparecer el pergamino Y no No le apareció Lo cual significa Que esto Ya ha terminado Creo yo Por lo menos Hasta que salgan nuevos DLCs Y cosas varias Pero bueno Yo hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Y ya lo saben Que si quieren un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse Rápidamente Solamente tienen que dejar su like Y si juntamos muchos Próximamente tendremos Un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Qué cosas con estos cambios En el tiempo! Al parecer La Suprema Kayosama Ya no me da misión Y nadie me da misión O sea Ya no me queda nada más Por hacer Y me quedé con la habilidad Del Super Saiyajin del futuro Lo que significa Que posiblemente Mi personaje Saiyajin También ya tiene Esa transformación Habrá que checarlo Lo voy a revisar Definitivamente ¡Ah! ¡Qué carambas! ¡Qué carambas!